La lección de las flores Un joven, con el corazón revuelto por la confusión y el descontento, se acerca a su sabio maestro. Maestro, mi corazón se agita con facilidad frente a las palabras y actitudes de otros. Algunos hablan hasta el cansancio, otros muestran una ignorancia que me exaspera. Hay quienes viven en una indiferencia que me hiela el alma, y me arde la sangre ante los mentirosos, mientras que las calumnias de algunos me desgarran por dentro. ¿Qué puedo hacer para encontrar la paz? Ah, debes aprender a vivir como las flores. Respondió el maestro con una serenidad que parecía emanar de lo más profundo del universo. Pero maestro, ¿cómo es vivir como las flores? Preguntó el joven, su mirada reflejando la sed de una respuesta que calmara la tormenta en su interior. Observa, dijo el maestro, señalando hacia un conjunto de lirios que florecían con gracia en el jardín. Nacen en medio del estiércol, en el corazón del desorden y lo desagradable. Sin embargo, ellas se mantienen puras y exhalan un perfume que acaricie el alma. Absorben del abono lo necesario, lo que les nutre, pero no permiten que la amargura de su entorno empañe la frescura y belleza de sus pétalos. La tristeza puede visitarnos cuando nos enfrentamos a nuestros propios demonios. Pero no es sabio permitir que las sombras de otros oscurezcan nuestro corazón. Los vicios y las falacias de los demás son de ellos, no nuestros. Y si no nos pertenecen, no hay razón para que nos perturben. Debemos aprender a rechazar la negatividad que viene de afuera y a la vez esparcir bondad. Iluminar el camino de otros con gestos de amor y comprensión. Esto es vivir como las flores. Deja que la esencia de esta lección se arraigue en ti y te permita florecer por encima del lodo de la discordia, regalando al mundo la fragancia de tu paz y tu bondad, tal como lo hacen las flores con cada amanecer. Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a encontrar la paz en Dios, una paz que es incomprensible para el mundo y que protege el corazón y la mente en medio de las situaciones de la vida. La enseñanza se alinea con la idea de vivir como las flores en la reflexión, manteniéndose bello y puro en un entorno a menudo hostil, y dejando que la serenidad divina preserve la esencia de uno frente a la agitación exterior. ¡Gracias!